En tanto, este día Roberto Moya Clemente rindió protesta como suplente del senador Rafael Moreno Valle, quien perdió la vida en el percance aéreo de hace una semana. Cabe recordar que Roberto Moya Clemente fue parte del gabinete de Rafael Moreno Valle cuando era gobernador del estado. Fue titular de la Secretaría de Finanzas. Por cierto, junto con él rindió protesta también una senadora suplente. Fíjense nada más lo que son las cosas. Dos senadores perdieron la vida con dos días de diferencia. Un senador del estado de Hidalgo y bueno, este día también rindió protesta su suplente. Así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senadora y senador de la república que el pueblo de México les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Sí, protesta. Si así no lo hicieron, que la nación se los demande. Muchas felicidades, senadores. Gracias. Gracias. Gracias.